Gracias Miguel Ángel, gracias a todos los de la Fundación por volverme a invitar. La verdad es que sí, son más de 20 años. Yo, bueno, es un tópico que me siento aquí como en casa, pero es que en realidad esa larga evolución simplemente por edad de esas fases en diversos proyectos, de mi maduración como historiador, le debe mucho también a la Fundación, a sus invitaciones, a los retos que muchas veces me planteaba cuando me decían, te vamos a invitar para que hables de esto, y entonces yo decía, coño, de eso no sé nada, pero voy a estudiar mucho para que me inviten y quedar bien. La verdad es que ha sido siempre un placer venir acá, y venir acá porque es para mí un espacio de discusión, de conversación, a veces de polémica, y eso ha estado siempre también muy bien, y tanto en las vacas gordas como en las vacas flacas de la Fundación habéis tenido siempre el detalle de invitarme, y yo soy tan pesado que he dicho siempre que sí, creo que no he negado nunca una invitación proveniente de la Fundación. Y esta vez tampoco iba a ser, aunque ha sido un poco apretado, en el momento en que lo planteamos, y yo planteé estas miradas históricas sobre la pandemia. Ya sé que todos tenemos fatiga pandémica, y por lo tanto es un tema del cual probablemente estamos en cierta manera muy hartos. Pero claro, yo me gano la vida con el oficio de historiador, y me gano la vida con el oficio de historiador trabajando para las instituciones públicas y con el dinero público. Y existe una especie de compromiso necesario frente a una situación como esta de reflexionar sobre ello desde la mirada del historiador. Y eso es lo que han hecho también otros muchos colegas. Por eso el plural. No pienso atribuirme yo ninguna singularidad de mirada histórica. Vamos a ver algunas de esas miradas históricas, y luego ofreceré también lo que con mi investigación personal anterior a este momento de la pandemia he podido o podría aportar. Y luego algunas reflexiones que me gustaría ya entonces compartirlas con vosotros para abrir un debate y una discusión, que es lo que me gusta siempre, especialmente aquí, donde siempre ha sido muy estimulante conversar y discutir después de las charlas. Este es uno de los muchos titulares, este es de febrero del año 21, casi llevábamos un año, desde el punto de vista español, un año de pandemia, desde el punto de vista mundial, bastante más de un año de pandemia, cuando, bueno, me sorprendió esta declaración de mi colega Maribel Porras sobre la humanidad suspende en historia de pandemia. Ya sé que los periodistas, los que hacen las entrevistas a los supuestos expertos, luego no son los que hacen los titulares. Los titulares lo suele hacer gente que se lee por encima lo que hay. Pero, bueno, el titular tiene cierta enjundia provocativa, ¿no? Y me parece que, en realidad, el sujeto es el que está equivocado, creo, de atribuirle a la humanidad un suspenso en la historia de las pandemias. Lo que sí que es verdad es que ahí llevábamos ya casi un año de pandemias, se habían dicho muchas cosas sobre otras experiencias anteriores, se había desenterrado fundamentalmente la experiencia europea más reciente que era la de la gripe, la llamada gripe española, ¿no? Y por eso hicieron esta entrevista a Maribel Porras. Bueno, Maribel Porras es una historiadora de la medicina de la Universidad de Castilla-La Mancha, pero es una experta internacional en la gripe española, ¿no? Es una persona que ha escrito varios libros sobre la epidemia, no solo desde España, sino desde otros lugares, ¿no? Y Maribel advertía sobre las similitudes entre la COVID y la enfermedad que dejó más de 50 millones de muertos hace un siglo. Quedaros con la cuestión similitudes, porque sobre esto es sobre lo que al final me gustaría reflexionar, si las miradas históricas se deben dedicar a buscar similitudes en el pasado, si eso es el reto de verdad, si eso es lo que genera nuevo conocimiento histórico sobre situaciones como la de la pandemia, ¿o no? Bueno, las referencias más recurrentes han sido, evidentemente, desde el punto de vista nuevamente eurocéntrico, las experiencias más recientes, por supuesto, era la gripe española, pero también, naturalmente, el SIDA, que es una pandemia que sigue siendo una pandemia en estos momentos, y, por lo tanto, es una experiencia pandémica bastante diferente, puesto que llevamos cuarenta y tantos años de luchar con una pandemia. Y, naturalmente, el Ébola, pero el Ébola en función de lo que pasó en 2013, ¿no? Desde el punto de vista europeo, el Ébola no ha ocupado hasta 2013 ninguna titular de información, y ahora tampoco, y el Ébola no ha desaparecido, ni mucho menos, ¿no? En 2013 lo que ocurrió es que hubo algunos casos que saltaron hacia el mundo europeo, hacia el mundo desarrollado, y eso levantó la alarma, y hizo también que algunos ahora se hayan acordado del Ébola. Pero estas son las referencias quizá más recurrentes, y en la historia remota, algunas que han sido utilizadas de manera muy diferente, ¿no? Esta de la peste de Atenas ha sido muy frecuentemente, esta es una visión posterior, naturalmente, del barroco más, que también he puesto esta y no otra coetánea, una imagen, para haceros ver cómo realmente la experiencia de la peste de Atenas no es tanto lo que realmente ocurrió en la Atenas de Pericles cuando la guerra del Peloponeso, ¿no? Sabéis que esa es una epidemia que llega a la ciudad de Atenas en plena guerra con Esparta, y que Tucídides la vive directamente, y por lo tanto, él la narra como historiador, pero la narra como testigo presencial. Pero lo que me interesa es la construcción de la peste de Atenas como un lugar común en la cultura europea posterior. Desde el Renacimiento, evidentemente, con todo el rescate de la cultura grecorromana, la experiencia de las pestes del XVI, casi todos los tratadistas de las pestes del XVI, médicos que hablan sobre la peste del siglo XVI, comienzan sus tratados de peste con la referencia a la peste de Atenas de la época, narrada normalmente por el testimonio de Tucídides. En plena coyuntura bélica, insisto, y eso servía también como alegoría de situaciones bélicas de la Europa del XVI y del XVII. Este cuadro se pinta a raíz del final de la guerra de los 30 años en Europa, que, como sabéis, es el final, la última de las grandes guerras de religión que sacude el continente europeo. Y, nuevamente, ahí la relación guerra-política y pandemia, y situación pandémica, servía como lugar común. Como servía como lugar común la peste de Justiniano del 541, que aquí os la muestro propuesta por un pintor francés de segunda fila, en realidad, de Leonet, era muy buen grabador, no tan buen pintor, pero a mí me parece espectacular esa recreación a mitad del siglo XIX, en plena salida de la peor de las epidemias del cólera en ese momento en Europa. Luego vino una peor aún, la del 84, pero en el 67-68 hubo una, y esta, por lo tanto, de Leonet lo que tiene en mente cuando trata de representar la peste en la época de Justiniano, naturalmente también es una situación presente, y un juego entre, en este momento, la caída de la expansión de Justiniano, la peste como punto final del momento de esplendor del imperio de Justiniano, como sabéis, el imperio de Justiniano es del imperio romano de Oriente, con capital en Constantinopla, pero Justiniano es la época en donde se llega a reconquistar parte de Italia, y se intenta el sueño de la reunificación del imperio romano, que cae nuevamente, y la relación causa y efecto con la pandemia y con la epidemia de la peste de Justiniano sirve de lugar común también a miradas históricas del siglo XVIII y del siglo XIX sobre la época romana. Y, naturalmente, la mirada histórica más recurrente en estos dos años ha sido hacia la peste negra del siglo XIV, la llegada de la peste propiamente dicha a lo largo de cuatro o cinco años a Europa Occidental, y el impacto que eso tiene en todos los niveles, pero especialmente en el nivel de la propia sociedad feudal cristiana. También parece olvidarse que en ese momento en Europa no solamente estaban los reinos cristianos, sino algún otro reino, como por ejemplo los reinos musulmanes de la península ibérica, pero la imaginería cristiana en torno a la peste negra, y no solamente de tipo religioso, sino evidentemente el tópico en estos dos años más general que ha sido acordarse del Decamerón de Boccaccio y del contexto en el cual Boccaccio sitúa los cuentos del Decamerón. Hasta aquí, digamos, lo que han sido las referencias más recurrentes, también menos quizá, pero bueno, en el mundo anglosajón mucho se ha hablado y se han hecho similitudes y se han revisitado, especialmente el texto de Daniel Defoe sobre la gran peste de Londres del 65-66, o naturalmente García Márquez y el amor a los tiempos del cólera, Thomas Mann y la muerte en Venecia, cólera también, pero en otro contexto y en otra ciudad, y la peste de Camus y en Orán y Argel. Pero nuevamente, hay otras referencias que no han sido tan frecuentes y por eso me gustaría concederles un poquito más de atención. Una de ellas es la historia de la columna infame de Alessandro Manzoni. En Italia sí que alguien ha recurrido a eso, entre otras cosas porque la historia de la columna infame está incluida dentro de I promessi sposi de Alessandro Manzoni. I promessi sposi es lo que todos los estudiantes de bachillerato de Italia estudian en literatura italiana. I promessi sposi, leerse I promessi sposi de Manzoni es como para los estudiantes de literatura española en los institutos leerse el lazarillo, leerse el quijote, es decir, es lectura obligada, obligada y odiada por todos los estudiantes. La historia de la columna infame se incluye dentro de los novios de Manzoni. La historia de la columna infame es en realidad la peste de Milán, en la ciudad de Milán, dominada, gobernada por un gobernador español, sabéis que el milanesado hasta la guerra de sucesión española, hasta 1707-14, es desde la época de Carlos V gobernada por la corona española, y son duques de Milán, desde Carlos V a Felipe II y todos los austríos españoles, que lo que hacen es nombrar un gobernador y nombrar a quien gobierna el ducado de Milán. La historia de Manzoni, la historia de la columna infame, en el siglo XIX, en el contexto en que la escribe Manzoni, es un alegato anti-español, mirando no a los españoles, sino a los habsburgos de Austria, que han sido y han dominado el milanesado y son gran parte el enemigo a batir para la unificación de Italia. Y por lo tanto, el guiño de Manzoni con la historia de la columna infame, jugando a mostrar los malos y pésimos gobernantes españoles del Milán del siglo XVII, es un directo ataque al gobierno de los austríacos en el norte de Italia, en la Lombardía y, bueno, también en el Veneto, en el contexto de la unificación de Italia del siglo XIX. La columna infame tiene la característica de acusar, bueno, de que las autoridades españolas inventan una teoría paranoica en la cual unos perversos untori, es decir, que habían gastado unas unciones por las cuales envenenaban las casas y envenenaban a la gente y habían provocado la peste. Es decir, la peste provocada por un agente del mal encarnado en determinados hombres al servicio de las autoridades españolas que utilizan eso para una brutal represión basada en, pensar en Manzoni y en las leyendas del siglo XIX basada en la Inquisición, la tortura, los interrogatorios para hacer confesar a los supuestos untori que no habían sido untori, inocentes, pero la tortura les hace confesar que efectivamente ellos han envenenado las aguas, han envenenado las paredes y las puertas de las casas y han provocado la peste. Esto es muy interesante desde el punto de vista de la filosofía política porque no la historia como la cuenta Manzoni, sino la historia original del proceso contra los untori es uno de los leitmotivs de esta obra de Giovanni Beccaria, la Dele Pene. Sabéis que César Beccaria es conocido, digamos, dentro de la teoría política o de la filosofía política del siglo XVIII por ser la persona que da cuerpo teórico y, digamos, jurídico a la condena de la tortura como método de pesquisa o de inquisición judicial para perseguir la verdad. Beccaria es el primero que con argumentos jurídicos de peso y con una filosofía del derecho profundamente ilustrada y en ese momento niega el valor de las confesiones arrancadas por tortura y el hecho del proceso de los untori de Milán es uno de los argumentos o de los ejemplos que le sirven a Beccaria para demostrar o para defender la idea de que la tortura provoca falsos culpables que la tortura hace que uno confiese lo que quiere el torturador que se confiese y de ahí cuestiona y sabéis los delitos y las penas son mucho más es la abogar por una un cambio radical en la fijación de la proporcionalidad de las penas a los delitos y a partir de ahí de la teoría de Beccaria derivan luego otras muchas teorías del derecho especialmente en la época de los liberales fue siempre y la relación con los untori y con el proceso de los untori de Milán es bien interesante y son referencias que sin embargo no han sido muy frecuentes en estos tiempos de miradas históricas a raíz de la pandemia esta edición que se hizo hace ya años en la alianza editorial tiene el añadido del comentario de Voltaire como sabéis el tratado sobre la tolerancia de Voltaire nace de la lectura que Voltaire hace de Beccaria en cierta medida y desde luego el alegato de Voltaire contra la tortura está basado y Voltaire nuevamente cita otra vez el caso de la peste de Milán y de los gobernantes españoles obteniendo confesiones falsas mediante tortura bueno y esta a lo mejor alguno de vosotros la ha leído o la ha visto es bien interesante el caso del cólera del sojo en Londres y ha coincidido con esta habilidad que tienen algunos de los escritores norteamericanos Steven Johnson en plena pandemia publicó el Ghost Map que es la historia de cómo se descubre el origen de la epidemia del cólera en el barrio del Sojo de Londres y esta es el monumento actual a esa epidemia y al descubrir cuál era el origen y el origen era esa fuente y el agua que emanaba de esa fuente en el barrio del Sojo de Londres han mantenido la fuente original y han mantenido como homenaje a Jon Snow que es un cirujano escocés pero afincado que llega había llegado a vivir al Sojo de Londres hacía poco tiempo y un pastor anglicano Henry Westhead que es el el párroco de la parroquia más cercana a esa fuente en el Sojo de Londres que son los dos tipos que mediante una encuesta hacia en las casas de donde donde se habían producido los primeros casos y de donde procedía el agua porque como sabéis el cólera está relacionada con el con el proceso del agua el cólera es el agua el origen así como ahora la pandemia que tenemos es el aire y por eso nos tienen aquí con las mascarillas y mis aerosoles que procuro no acercarme para no tirar los aerosoles el cólera sin embargo se transmite fundamentalmente a través del problema del agua ellos llegan a convencer a las autoridades de Londres de que han encontrado que es esa fuente la que hay que cerrar porque es esa fuente la que está originando el problema esto lo cuenta muy bien con esa habilidad digo que tienen los escritores norteamericanos de mezclar ficción y investigación documental el libro en realidad es un documental como si fuera un documental pero ficcionado eso tiene sus pros y sus contras mientras el autor sea suficientemente honesto como para advertir claramente o marcar claramente lo que es ficción y lo que es realidad pero es un libro que la verdad es que merece la pena leerse o no sé yo me lo leí en pleno en pleno confinamiento y para mí fue un libro importante y tuvieron la habilidad los de Capitanos Swing de traducirlo inmediatamente al castellano bueno y algunas otras referencias extrañamente olvidadas y que podrían ser bien interesantes por ejemplo el diario de un año de pesta de Paredes Paredes es un pelaire un tejedor del gremio de tejedores de la ciudad de Barcelona en 1651 él está escribiendo un diario de lo que pasa en la ciudad y claro en 1651 cuando estalla la peste su diario se convierte en un diario fantástico incluso en ese aspecto más pegado a la experiencia de la realidad que el del Defoe sobre la peste de Londres que como sabéis es un libro 40-50 años posterior a la peste Paredes escribe un diario día a día de lo que sucede en la epidemia de peste de 1651 en la ciudad de Barcelona y realmente es un además un diario que fue en 2002 o 2003 editado por James Amelang en una edición y es perfectamente localizable y leíble y es bien interesante el manuscrito de Paredes y sin embargo no ha sido muy frecuente y es muy interesante esa peste de 1651 porque también deja otras huellas en el mundo católico bien importantes esta lo he puesto a drede pero en realidad ese templo de ahí que como sabéis es la salute en Venecia y este templo de aquí mucho más feo y mucho más modesto que es la merced en la ciudad de Barcelona responden los dos a ese momento de la peste y el final de la peste y la atribución a la madonna de la salute o a la madre de la merced de el final de la peste y eso es un movimiento de toda la iglesia católica pero que en el mundo mediterráneo tiene especial importancia de sustitución de los santos tradicionalmente amparadores contra la peste que habían sido San Sebastián San Roque etcétera por el culto a la Virgen María en el contexto evidentemente de un catolicismo contrarreformista que quiere marcar señas de identidad con respecto a los protestantes y que por lo tanto el papel de la madre de Jesús y en sus diferentes advocaciones tiene una enorme potencialidad pensad que es el momento de la Virgen del Pilar es el momento de las vírgenes como patronas de un montón de cosas y como patronas de las ciudades con la peste las más las de 1651 tanto en Venecia como en Barcelona dan lugar a estos nuevos templos y a estas nuevas advocaciones de la ciudad para defenderse de la azote de la peste bueno Barcelona tiene otras esta es una diapositiva que sí que he utilizado más allá porque bueno este es un monumento que hay nada más central en el cementerio de Poblenau de Barcelona que casi nadie sabe a qué viene y a santo de qué y es un monumento a las víctimas de la epidemia de la fiebre amarilla un monumento digamos producto de la reacción porque la fiebre de la la fiebre amarilla y la epidemia de la fiebre amarilla coincide con el trienio liberal y el final de la epidemia coincide con la vuelta del absolutismo fernandino y de los 10 años de la llamada década ominosa y la dedicatoria de una de las calles principales de Barcelona a Fernando VII calle que por cierto no han cambiado de nombre lo cual es sintomático porque en otras muchas calles sí que han cambiado de nombre el carrer Ferran de Barcelona se llama el carrer Ferran pero es la calle de Fernando VII y ese Ferran es Ferran Seté ¿no? el rey se supone que un re feudalizador conservador reaccionario y sin embargo le continúan manteniendo una calle probablemente porque la ignorancia a veces es mala compañía de determinados nacionalismos bueno este es el monumento a la fiebre amarilla en ese contexto que dio lugar a una propaganda antiliberal tremenda pero también y esto también me ha extrañado ver casi una cierta ausencia ¿no? de referencias a una epidemia terrible que duró casi tres años ¿no? en una época en donde muchos todavía la vivieron o por lo menos los padres de muchos de nosotros todavía la vivieron ¿no? que fue el tifus en la España franquista de recién acabada la guerra ¿no? y como en ese momento la propaganda ahora ya no era de liberales y fernandinos ¿no? sino la propaganda fue sobre el piojo rojo claro y sobre que eso habían sido los rojos los que lo habían provocado estas estas dos fotografías son de mi ciudad porque a mí me impresionó cuando hace cuatro años las las vi por primera vez publicadas en el artículo de un colega ¿no? porque esas son las las chabolas que había en el cauce del río Turia ¿no? en donde ahora está la ciudad de las ciencias y toda esa parafernalia de Calatrava esto en el año 41 43 era así en miles de chabolas en el cauce del río y ese es uno de los muchos hospitales de infecciosos se habilitaron almacenes de naranjas y de arroz que es lo que había ¿no? los espacios grandes y y naves altas y ventiladas ¿no? para hospital de infecciosos en el año 41 en el año 42 en el año 43 ¿no? una terrible epidemia que bueno insisto no ha salido demasiado en las referencias cuando como digo hay gente que yo por ejemplo recuerdo la narración de mi abuela y de mi padre sobre el tifus en Valencia en esos años ¿no? lo que pasa es que ya no les ha pillado afortunadamente a ninguno de los dos esta pandemia bueno pues hasta ahora hasta aquí digamos el juego entre las referencias tópicas o más recurrentes que todos habréis seguro oído y algunas que me permito pensar que a lo mejor habíais oído menos o que o que han servido durante estos años también para que determinados colegas hayan reflexionado o hayan ofrecido sus reflexiones a la sociedad con respecto a lo que estábamos viviendo todos ¿no? yo en realidad como otros muchos historiadores de la sobre todo claro de la gente que se ha dedicado a la historia a la medicina ¿no? habíamos trabajado sobre epidemias y pandemias en el pasado yo la primera cosa que he de confesar es que realmente nada de lo que he escrito sobre epidemias y pandemias en el pasado antes de 2020 nada lo mantendría igual o sea prácticamente yo una de las cosas que he acabado convencido una vez he pasado la experiencia de vivir una epidemia es que realmente no lo habíamos hecho bien como oficio ¿no? no habíamos hecho bien los deberes mi comprensión de lo que era en el pasado una epidemia se basaba evidentemente en los textos evidentemente en las imágenes en los restos literarios que habían quedado ¿no? mi sensación cuando releo esos textos tanto de los míos como los de mis colegas es la de que no lo hemos hecho demasiado bien y que no llegamos realmente a comprender o a transmitir se supone que el oficio del historiador es comprender determinados fenómenos del pasado que puedan ser útiles para entender la contemporaneidad más absoluta es decir nuestro sentido una vez abandonada la idea ciceroniana y clásica de la de la historia como madre de la vida o como maestra de la vida ¿no? y esta idea más o menos repetitiva en diversas teorías de la historia pero que el marxismo llevó al paroxismo sobre la cientificidad de la historia y por lo tanto la capacidad predictiva las cosas iban a pasar así porque necesariamente iban a pasar así abandonadas esas teorías yo creo que sigue siendo perfectamente legítimo defender que nuestra función en esta sociedad es la de entender determinados procesos del pasado para permitir entender mejor lo que estamos viviendo si eso es así el balance es que la historia de las epidemias que hemos contado en este último medio siglo los que lo hemos hecho no lo hemos hecho muy bien porque realmente a mí me parece que ahora no solo yo lo he hablado con otros muchos colegas y yo la riza balaga lo ha escrito incluso y lo ha publicado recientemente lo escribiríamos de otra manera naturalmente y trataríamos de hacerlo de otra manera una de las cosas que yo trabajé en el pasado cuando empecé a interesarme sobre el proceso de la construcción de una cultura o de unas culturas médicas en el mundo colonial español especialmente en América y especialmente en México que es el lugar en donde yo centré mi investigación naturalmente una de las cosas que había que abordar cuando empecé esto en el año 96 97 era la cuestión del llamado choque biológico la cuestión de la enorme el enorme impacto en la mortalidad que había tenido la llegada de los europeos a América motivada fundamentalmente por un choque biológico entre humanos pero también entre los animales y las plantas que los humanos llevan consigo el tremendo impacto de la ganadería europea especialmente cerdos vacas y ovejas en el mundo en el ecosistema mesoamericano y naturalmente el impacto en la enfermedad y en el sistema inmunológico de los habitantes de Mesoamérica con la llegada de los europeos que produce unas enormes oleadas epidémicas y una catástrofe demográfica probablemente la mayor catástrofe demográfica en la historia de la humanidad que se conserve registro y memoria y a partir de ahí cómo se construye las diversas culturas médicas que en ese momento conviven en Nueva España e intercambian no sólo conocimientos sino también experiencias con respecto a la lucha contra la mortalidad ¿no? y ese es el estudio de caso en el que a partir de marzo del 2020 cuando nos encerraron pues yo intenté volver a repensar de alguna manera ¿no? no es fácil repensarlo voy a tratar simplemente para no hacerme muy largo de mostraros primero algunas cifras independientes lamentablemente hay que hay que nombrar algunas cifras durante muchos años esta ha sido la gran discusión hasta qué punto la mortandad había producido el 80% de muertes el 90% de muertes el 60% discutir sobre las cifras ¿no? hoy en día parece haber un consenso que se mueve entre el 80% y el 90% de desaparición de la población original de Mesoamérica si a eso le sumáramos las antillas mucho más ¿no? porque como sabéis en las antillas tanto taínos como Caraibis prácticamente desaparecen en el curso de 20 años también las condiciones de vida de aquella gente eran diferentes a las de México a las del centro de México ¿no? las oleadas epidémicas y las cifras es más o menos en medio siglo ¿no? hasta la última epidemia de Cocolitzle del 76-77 desde luego el 60 el 70% dependiendo de las zonas en algunas zonas el 80% de la población preexistente desaparece la otra cosa a la que se dedicaron los historiadores de manera bastante inútil o al menos ahora lo valoramos así es al famoso diagnóstico retrospectivo ¿no? intentar diagnosticar de qué se había muerto aquella gente ¿no? parece que el consenso sobre la viruela y sobre que la viruela es la primera de las epidemias parece bastante generalizado a partir de ahí las discusiones sobre de qué enfermedad se trataba qué agente patógeno había producido la epidemia ha entretenido mucho a determinados historiadores y a determinados biólogos y a determinados arqueólogos que se han dedicado a desenterrar a desenterrar esqueletos en pleno centro de México no sé si los que conocéis Ciudad de México reconoceréis perfectamente eso eso es el eje Lázaro Cárdenas Cárdenas ¿no? la avenida norte-sur más importante de la ciudad cuando abrieron para hacer la estación de metro de San Juan de lo que ahora se llama San Juan de Letrán aparece el enterramiento el cementerio del hospital San José de Naturales que es el hospital real que fundan los españoles para los naturales para los indígenas ¿no? en torno a la iglesia de San Francisco que es la cúpula esa que se ve ahí junto a la iglesia de San Francisco se crea el hospital de de naturales y este es el hallazgo del cementerio del hospital bueno lo que quiero decir es que eso ha dado lugar a los paleopatólogos y a los historiadores hacer análisis de ADN que eso les encanta y ya tenemos la prueba de que fue tifus exentemático y no fueron fiebres tifoideas en el fondo el delirio del diagnóstico retrospectivo es un poco absurdo porque en realidad nos aleja absolutamente de la experiencia de la epidemia en el momento en que la vivió aquella gente para las cuales tifus exentemático no existía para las cuales la teoría microbiana no existía para las cuales la viruela sin embargo si existía estaba categorizada como enfermedad ¿no? y sus síntomas eran reconocibles lo que había que hacer frente al contagio era reconocible de otras muchas epidemias no se sabía y los nombres que se le pusieron y el concepto nosológico la creación de la categoría enfermedad no tiene nada que ver con la categoría enfermedad de nuestra medicina por lo tanto no deja de ser una discusión bizantina si murieron de tifus exentemático o murieron de cualquier otra cosa lo que interesa o lo que debería haber interesado desde el principio es comprender cómo categorizaron la enfermedad que les estaba matando en ese momento y en un momento de encuentro cultural tan especial como ese es decir en la peste negra medieval del mundo cristiano bueno todo el mundo compartía la cosmovisión cristiana con respecto a la enfermedad con respecto al combate a la enfermedad institucionalmente los hospitales los conventos había un sistema médico institucional en el momento de estallido de las epidemias mesoamericanas esto no existe existe una cultura médica mesoamericana de fundamentalmente en el centro de México de la cultura náhuatl y la cultura cristiana de los misioneros que son fundamentalmente los que establecen un diálogo cultural en un contexto de conversión obligatoria al cristianismo y que es lo que pasa que buena parte de las narraciones que nos han llegado de esas catástrofes proceden precisamente de los evangelizadores proceden precisamente de los frailes de los misioneros embarcados en la conversión masiva de la población este es un texto de Bernardino de Sahagún un franciscano sobre la primera de las epidemias de México Bernardino de Sahagún y la viruela la historia general de las cosas de Nueva España de Bernardino de Sahagún en realidad no la escribió Bernardino de Sahagún sino que él es una obra colectiva es una obra coral los llamados informantes de Sahagún durante 40 años Sahagún trabaja en idioma náhuatl y escribe en náhuatl un proyecto de obra magna la historia general de las cosas de Nueva España que luego posteriormente cuando Sahagún es muy viejo en los años 70 traducirá en parte al castellano de eso se conservan los llamados primeros memoriales unos materiales en náhuatl ilustrados por tlacuiloque o sea pintores escritores indígenas estas imágenes del llamado códice florentino que se llama códice florentino porque está en Florencia pero no tiene nada que ver con Florencia llega allí por otras razones el códice florentino es la última versión que escribe Sahagún y sus informantes que divide la página en dos y una columna es el texto original náhuatl y la otra columna la traducción castellana que tienen muchísimas ilustraciones todas ellas de mano indígena esta es una de las ilustraciones sobre esa primera epidemia de viruelas esta vez sí con la palabra viruelas porque esa existe y es reconocible por los cristianos y es reconocible también por los indígenas que en náhuatl le denominan de otra manera pero que es la misma y lo que dice Sahagún es que cuando los españoles ya estaban en México acreció una mortandad o pestilencia de viruelas en toda la tierra la cual enfermedad nunca había acontecido en México ni en otra tierra de esta nueva España y aquí está la cuestión sobre la novedad del impacto de esa enfermedad según decían los viejos y a todos aceó las caras porque hizo muchos hoyos en ella y eran tantos los difuntos que morían de aquella enfermedad que no había quien los enterrase esa es la versión que le dan los viejos en la denominación de Sahagún es decir esos informantes que vivieron Sahagún llegó un poco después Sahagún llega a México en el año 33 por lo tanto esa primera epidemia la reconstruye de referencia no todos coinciden en dar la misma explicación otro franciscano Jerónimo de Mendieta se hace eco de lo que fue la narración típica de todos los cronistas españoles sobre esa epidemia la epidemia la trae un negro y la culpa es del negro el negro que viene como esclavo en las tropas en las naves de Cortés y que cuando desembarca estalla enfermo de viruela y es el que produce la expansión de la enfermedad en la que murió más o menos según Mendieta la mitad de la gente aquí tenéis una ilustración de la llamada tira de Tepespan sobre 1520 de hecho es en el cómputo cristiano con números arábigos y el cómputo náhuatl el dos pedernal que equivale al 1520 español y una representación absolutamente gráfica y comprensible de los dos síntomas fundamentales de la viruela el cutáneo y el intestinal por decirlo de alguna manera bueno la siguiente gran oleada Sahagún la vive en directo y su narración cobra otro tinte es la gran epidemia del 45-46 que es la que os he hecho servir antes como ilustración del códice en donde nuevamente vemos la representación del cómputo cristiano y del cómputo náhuatl y la representación de la cantidad de muertos de los años 45-46 también había un puntero la tecnología debería servir para algo vale la representación de la muerte del cacique o sea de los gobernantes ¿no? estos son siempre los gobernantes españoles los códigos ideogramáticos de los códices son fáciles de entender una vez te los explican pero mientras no te los explican no recordar siempre que la función del tlacuilo de quien pinta ellos no tienen otro sistema de escritura y por lo tanto es puramente ideográfica pero mnemotécnica es decir esto la manera de explicarlo era oral lo que servía al códice era para recordar a quien tenía que contar la historia los elementos fundamentales de esa historia ¿no? que se transmitía oralmente los códices que quedan están intervenidos luego con la escritura castellana a veces en castellano o a veces el náhuatl alfabetizado veréis todos los escritos náhuatl si los veis alfabetizados son todos posteriores a la conquista porque son los frailes los que inventaron la manera de escribir náhuatl en alfabeto ¿no? bueno esta es la representación de la muerte de los gobernantes de la ruptura del árbol de la comunidad ¿no? esa es la representación de la comunidad es el llamado altepetle el cerro con el agua abajo ¿no? que es cada una de las comunidades de la civilización mexica y los gobernantes españoles rigiendo el sistema el año del 45 dice Sagún hubo una gran pestilencia grandísima y universal donde en toda esta nueva España murió la mayor parte de la gente yo me hallé en tiempo de pestilencia en la ciudad de México en la parte del Tlatelolco en Tlatelolco es donde Sagún encontró durante esos 40 años de elaboración de su obra fundamentalmente sus interlocutores en Tlatelolco los franciscanos crean un colegio el colegio de Santa Cruz para enseñar doctrina cristiana latín y retórica a los hijos de los gobernantes mexicas fundamentalmente para la política de conversión es decir una élite formada una élite indígena formada en cultura latina y en cultura religiosa que sirviera como eficaz instrumento de conversión para los franciscanos eso es Tlatelolco y de ahí es de donde extrae Sagún esa enorme cantidad de información que son su obra la historia general de las cosas de Nueva España pero es ahí donde le sorprende la epidemia del 45 y donde él mismo entierra él dice más de 10.000 cuerpos y dióme a mí la enfermedad y estuve muy al cabo los informantes de Sagún sin embargo no nos han dejado muchos testimonios pero sí que perdón alguno ha quedado de esos primeros memoriales que están nuevamente escritos en un náhuatl alfabetizado pero con la retórica típica del sistema mnemotécnico de conservar oralmente una tradición y para conservar oralmente una tradición uno de los sistemas es el disfrazismo el repetir la misma cosa de dos maneras diferentes una al lado de la otra para insistir en la transmisión oral de la idea fijaros en ese tipo de narración con un estilo puramente náhuatl traducido de ahí se difundió entre nosotros una gran peste una enfermedad general utilizan las dos repetir el mismo concepto sobre nosotros se extendió gran destruidora de gente algunos bien los tapó con las marcas a todas partes se extendió en la cara en la cabeza en el pecho muchos murieron de ella pero muchos solamente de hambre murieron ya nadie tenía cuidado de nadie nadie de otros se preocupaba pero a muchos con esto se les echó a perder la cara quedaron cacarañados y cacarizos esta es la capacidad de traducir de Sahagún en náhuatl soy incapaz de entender la diferencia que hay entre cacarañado y cacarizo y en el castellano del 16 probablemente había una diferencia pero yo la ignoro unos quedaron ciegos perdieron la vista hay muy pocos testimonios directamente procedentes de las comunidades indígenas este es uno de los que Sahagún gracias a Sahagún conservamos pero claro los religiosos este es ahora un momento pasamos brevemente a los agustinos porque allí en la epidemia del 45 son agustinos y franciscanos los que hay en México ese el único nombre que tiene esa epidemia para los cristianos y para los los indígenas es cocolitzle ¿por qué cocolitzle? porque los cristianos son los primeros en reconocer que esa enfermedad de esa magnitud y con esos síntomas la del 45 46 era desconocida para los europeos así como la viruela no lo era y ellos diagnosticaron esto es una viruela el cocolitzle no sabían lo que era y utilizaron y se siguió utilizando durante muchísimo tiempo el nombre náhuatl de la enfermedad cocolitzle el cocolitzle del 45 46 los agustinos lo viven muy directamente porque acababan de llegar los primeros misioneros en el 33 no hacía ni 10 años que habían llegado pero fijaros como asocian inmediatamente la cura de la enfermedad con la cura de las almas y la conversión hasta el punto de que los religiosos andaban de casa en casa confesando sangrando y curando a los enfermos es decir administrando el sacramento de la confesión sangrando haciendo las sangrías que es uno de los procedimientos terapéuticos que no existía en la medicina mesoamericana en la medicina mexica que lo traen es el típico procedimiento del galenismo de la medicina galénica europea que llega en el siglo XVI y a la vez sangrando y curando a los enfermos y utilizando como instrumento de conversión la cura el cuidado de la enfermedad y aquí es donde se produce una tensión muy importante entre la muerte masiva y la propaganda de conversión del cristianismo la salvación y por lo tanto el presentarse la autopresentación de los evangelizadores como y esto Saúl lo repite una y otra vez médicos de los cuerpos y médicos de las almas es la vieja el viejo tópico de médicos de almas de curadores de almas que siempre han tenido los evangelizadores unido ahora a la cura de los cuerpos hasta el punto de esa tensión que el propio Grijalva que es una pologeta de los agustinos y que todo le parece que los indios lo que estaban eran los tomaban los veían con tanto amor que los acogieron como padres enfermorizados el propio Grijalva en un determinado momento se le escapa que no todo fue tan fácil que esa misma tensión con respecto a los cuerpos que morían y a la gente moribunda también fue aprovechada por lo que ellos llaman los sacerdotes de los ídolos que hacían lo mismo el propio Grijalva dice lo mismo hacían los otros tratando de ir a las casas de los enfermos y hacerles volver a la adoración de los ídolos antiguos a los antiguos dioses el hecho de el interpretar como un castigo de los dioses el haberlos abandonado que es tan típico en el antiguo testamento es un leitmotiv continuo funciona en el momento del cocolichle del 45 en donde los curadores de almas y de cuerpos cristianos están en tensión con los curadores de cuerpos y de almas de los indígenas que en el año 45 todavía consiguen reconvertir a buena parte de la población de hecho al final Sahagún acaba reconociendo su fracaso el fracaso cuando en el 76 77 se vuelve a repetir el cocolichle y Sahagún ya es un anciano él escribe una de las columnas del codice florentino explicando que eso es una prueba más de que aquella conversión masiva que les hizo creer con una visión bastante milenarista de que aquella población era la elegida para ser convertida al cristianismo de manera masiva él llega a la conclusión de que esa conversión ha sido en gran parte un enorme fracaso cuando ve y contempla como ante una nueva oleada epidémica lo que se produce masivamente es un retorno a los dioses antiguos ya entonces vamos a ver vamos a dejar por un momento la visión de los frailes porque la corona española y la organización para salvar el sistema colonial del terrible golpe de la epidemia se preocupa y se preocupa no exclusivamente de recabar el testimonio de parte de los frailes y organiza todo un sistema de recolección de la información con el objetivo de entender que es lo que ha pasado de entender por qué se mueren masivamente los indios y que hay que hacer para que se dejen de morir porque la mano de obra se va aunque ya han tomado la decisión y en el 76-77 ya en la ciudad de México ya hay más habitantes de origen africano que españoles muchos más pensad más o menos en una ciudad de unos 100.000 indígenas de unos 1.000 españoles y de unos 10.000 negros más o menos en el año 76-77 cuando estalla el segundo cocolitzle la proporción es esta ya han llegado masivamente no digamos en las zonas mineras esto es en Ciudad de México en Zacatecas o en las zonas mineras mucha más población africana bueno el caso es que la corona moviliza sus recursos una de las cosas que hace de las más eficaces porque además nos ha dado una fuente fantástica para entender algunas cosas es esta instrucción y memoria de las relaciones que se han de hacer esto es un interrogatorio un cuestionario de 50 preguntas que se imprime y se imprimen en centenares de copias y se distribuye por todas las colonias españolas americanas y de las cuales tenemos casi 300 respuestas de procedentes de México de Nueva España que es de donde más se han conservado dentro de esas preguntas hay muchas preguntas pero esas dos fundamentales dirigidas al problema de la epidemia y al problema de a qué causas atribuye la población esa epidemia y al preguntar por las causas que por cierto esto hay un texto explicativo de Obando absolutamente aristotélico en el que dice lo que hay que hacer para entender lo que ocurre en la naturaleza es preguntarse por las causas y la filosofía racional lo que hace es preguntar por las causas y Obando lo que hace es reclutar a una serie de expertos que redactan estas preguntas y esto se lleva a Nueva España a las comunidades indígenas y a los que ellos llamaban la República de Indios y la República de Cristianos y hay unas preguntas que específicamente se deben hacer a los representantes de las comunidades indígenas y entre ellas la pregunta de había antes más salud que ahora vivían más antiguamente que ahora y a qué se debe si eso no es así cuáles son las causas esto lo que ha dado es una documentación fantástica para cualquier historiador que es 253 respuestas de 253 comunidades diferentes repartidas en el Virreinato de Nueva España acerca de las causas de la mortandad las causas de las epidemias este es un cuadro que elabore cuando leí cuando acabé de leer las 253 es muy resumido de la atribución de las comunidades a las causas y fijaros que en las respuestas los lugares comunes que uno podría pensar en principio no son tan frecuentes uno podría pensar castigo de Dios castigo de Dios o voluntad de Dios bueno hay siete respuestas que atribuyen la voluntad de Dios mientras que por ejemplo hay muchas más sobre la embriadez de los indios y el consumo de vino de vino europeo o por ejemplo el hecho de cambiar la costumbre de la edad del matrimonio y de la procreación por lo visto en el sistema mesica la edad de matrimonio y del inicio de la procreación era bastante tardío una de las primeras cosas que hacen los franciscanos es casar niños de 12 y 13 años y esto produce una auténtica conmoción en las comunidades indígenas ¿no? ¿por qué? y curiosamente cuando les preguntan porque la enfermedad dicen que la edad de procreación tan juvenil da lugar a una estirpe ¿no? más débil más sí más débil y más proclive al contagio que cuando no estaban los españoles ellos se casaban más tarde y entonces los hijos que nacían eran más recios y más rudos porque los procreadores eran ya más maduros y no tenían todavía una edad tan temprana ¿no? esto naturalmente esta incitación al matrimonio de niños obedece al intento de convertir a la generación más joven ¿no? y que ellos utilizaran su nueva fe para convertir a los padres esto es un proceso que se ha dado en otros muchos contextos de conversión no solamente religiosa también política si os acordáis de algunas historias brechtianas ¿no? de Bertolt Brecht quiero decir bueno más que este cuadro yo creo que lo que puede ser interesante para ir acabando es ver la expresión recogida naturalmente por escribanos españoles ¿no? que son los que registran las respuestas pensad que nuevamente aquí estamos ante la oralidad de las comunidades pero aún así y aunque esté sesgada por el notario y el escribano los ecos de la voz de las comunidades indígenas tratando de explicar racionalmente las causas de la pandemia creo que se pueden rescatar bastante bien en estas por ejemplo en esta respuesta de Iztapalapa que va acompañada porque otra de las cosas que les pedían es que el tlacuilo de la comunidad pintara ¿no? hiciera una traza del pueblo y del entorno hoy diríamos ecológico del entorno del paisaje esto es la representación del agua Iztapalapa estaba en la orilla del lago de México muy cerquita de la ciudad de México pero ya en la parte de tierra firme esta es la orilla del lago esta es todavía la edificación principal de la Iztapalapa náhuatl junto con la llegada y la construcción de la iglesia de los franciscanos de Iztapalapa los viejos de Iztapalapa dicen que tienen por pinturas es decir que conservan la memoria dibujada en las pinturas que les dejaron sus pasados que hubo en esta provincia más de 10.000 indios y hacen una descripción naturalmente apologética de lo que era las lomas las laderas y valles de este pueblo estaban muy poblados llenos de caseríos y estancias de indios y en todas las quebradas como parece hoy en día por los paredones cimientos de casas y cués lo que queda ya solamente son los paredones y los cimientos porque la gente ha muerto en otro lugar de la geografía mexicana bastante distinto porque esto es el Istmo de Tehuantepec y este esto que veis aquí en realidad es la costa del Pacífico esto es una de las poblaciones Ocelotepec que es el Ocelote en el Tepetle en el en el cerro es el nombre del pueblo en donde está la representación del topónimo y nuevamente la iglesia y los caminos y la construcción de la iglesia bueno allí habrá más de tres meses que su beneficiado es decir el párroco Esteban Ramos averiguó que en una enfermedad muy grande que hubo en el dicho pueblo hará tres años es el cocolitzle del 76 volvieron los principales a sacrificar al dicho Petela es decir a uno de los dioses a una de las divinidades antiguas para que aplacase la enfermedad En Iztepesik los viejos dicen que en su infidelidad cuando eran infieles cuando nosotros éramos infieles éramos más sanos y vivíamos más tiempo que ahora y después que acá que entraron los españoles viven menos y para que su remedio tienen indios médicos herbolarios que los curan con hierbas medicinales de que reciben mucho remedio Esto contrasta con otras comunidades en donde lo que dicen es que como murió tanta gente murieron los herbolarios que sabían curarnos y ahora los frailes solo nos sangran que dicen la oposición a la sangría es casi tan fuerte como la oposición al matrimonio en edad temprana la sangría para ellos la extracción de sangre voluntaria que lo hacían en algunos sacrificios a los dioses con puntas de maguey era un ritual ceremonial de ofrecimiento a los dioses restringido a los sacerdotes exclusivamente El hecho de que de que los frailes se curaran a sí mismos y los españoles se curaran y pretendieran curar a los indígenas sangrándoles esto fue un auténtico motivo continuo de tensión ¿no? de huida de los hospitales por ejemplo esto es algo que cuentan muchos de los cronistas ¿no? ante el temor a la sangría otros en Obtuma y en Telolopan vivían antiguamente mucho tiempo y esto muy sanos porque comían poco y trabajaban mucho y no conocían mujer hasta ser de 30 años porque los indios comunes veamos ahora esta diferencia ¿eh? no podían comer carne ni gallina ni beber vino cuando hablan del vino anterior se refieren al pulque ¿no? el vino de los indios es el pulque y el vino de los españoles es el vino de uva ¿no? lo cual ahora hacen en gran demasía beber vino que los principales tenían libertad de emborracharse y como fueses macehual macehual es la denominación de los indios comunes ¿no? de los indios no principales de la plebe ¿no? los macehuales no la tenían y si se emborrachaban tenían pena de azotes aquí es un ejemplo pero esto es muy frecuente en estas respuestas de lo que nos damos cuenta es de que quienes responden son portavoces fundamentalmente de los principales de los no de los macehuales ¿no? y una de las cosas a las que atribuyen la mortandad es que cuando ellos establecían el orden social en la época cuando no estaban los españoles y el orden social lo fijaban los principales les prohibían beber pulque el pulque que solo lo bebían los principales ellos trabajaban mucho y comían poco y estaban sanísimos los españoles han llegado y han corrompido las costumbres han destruido nuestro orden social y ahora estos macehuales que antes no protestaban comían poco y trabajaban mucho ahora beben vino se emborrachan y se mueren y este es otro momento recurrente en donde cualquier tentación de simplificar a una voz única la voz de la comunidad indígena es un error y es algo que también deberíamos recordar en el presente con determinados movimientos indigenistas o determinadas voces o portavocías del indigenismo ¿no? porque la cosa es bastante más compleja como lo era en ese momento respuestas de este tipo de toda la enfermedad la hemos provocado nosotros porque nuestro orden social se ha venido abajo es la más frecuente en las relaciones los caciques y señores no consentían que sus súbditos viviesen con ociosidad sino que la continua los tenían ejercitados en las cosas de la guerra ni menos les consentían beber vino de la tierra el pulque si no era el capitán u otra persona que hubiese hecho alguna cosa señalada la guerra en el sistema de la sociedad mexica la guerra como salud pública la guerra esas guerras lo que ellos llamaban las guerras floridas todos los años había guerra todos los años se organizaban cazas de soldados enemigos para luego ser sacrificados ¿no? y esto era un sistema que mirado desde el sistema de los principales de las comunidades indígenas regulaba el orden social y contribuía a la salud de la población a mantenerse recios comiendo poco y dedicados a la guerra y ahora han llegado estos españoles y estos frailes y les llevan una religión distinta y una guerra distinta no es la guerra nuestra no es la guerra como salud pública y se ha venido abajo nuevamente el orden social esto en Coatepec y como veis en muchos otros lugares ¿no? quieren estos naturales decir que la causa porque en su gentilidad ve bien más sano será por estar habituados a las corrupciones de aires y tiempos aquí ya hay una intervención sospechosamente hipocrática yo creo que o bien el escribano de Citraltepec puso de su cuerda o bien los portavoces de la comunidad habían sido ya instruidos cosa bastante lógica en 1580 en ciertas bases casuísticas digamos de la medicina hipocrático galénica ¿no? porque atribuir a los aires las aguas sabéis que ese es el tratado hipocrático que está en la base de la visión del hombre de la relación entre el hombre y la naturaleza de la medicina galénica que es la medicina que en estos momentos encarnan los españoles ¿no? el tratado sobre las aguas los aires y los lugares ¿no? y también este concepto de complexión que es muy de la medicina galénica casi se ha convertido su complexión en la que nosotros tenemos por haberse dado al comer carne de vaca puerco y carnero y beber vino y dormir debajo de techo es decir con la aplicación de las llamadas seis redes no naturales el régimen de comida de bebida de dormir de descanso que han adaptado han adoptado el español y se están está cambiando su complexión ¿no? están cambiando su naturaleza amén de otros vicios y carnalidades en que todavía están que naturalmente la vida que tienen se les acorta y caen en muchas enfermedades contagiosas de que mueren abandonar el régimen bueno hasta aquí mi experiencia directa digamos con el manejo de una documentación que me ha hecho releer de otra manera el problema de la catástrofe epidémica de las décadas centrales del siglo XVI en Nueva España cuál es la finalidad y con esto de verdad quería acabar la reflexión final cuál es la la finalidad en el fondo de esa cuestión aquí el el reto del oficio nuestro del oficio mío del oficio de los historiadores es que hemos sido reclamados por la sociedad durante la pandemia como teóricos expertos de algo en lo que no acabábamos de ser demasiado expertos pero sobre todo a la búsqueda de las similitudes a la búsqueda fácil de lo que se parece o en qué se parecía o cómo fíjate este tópico que lo habréis visto repetido sobre todos los medios de comunicación no era tan distinto aquello total mucho siglo XXI mucho siglo XXI pero en el fondo cosas que ya pasaban en la edad media esta tentación de convertir la historia en la enseñanza de la historia en lo parecidos que en el fondo hemos sido siempre y que en el fondo nuestra sociedad yo creo que esto es un mecanismo no lo creo yo ahora veremos que lo cree otra mucha gente es un mecanismo erróneo de comprensión del presente si volvemos al principio de lo que decía si lo que nos interesa realmente es comprender lo que nos está pasando lo que nos ha pasado estos dos años y nos sigue pasando y intentar reflexionar a partir de determinados contextos históricos es un error ir a la búsqueda de las similitudes y esto lo decía Francesco Giustiardini en 1528 el grande error de hablar de la cosa del mundo indistintamente y absolutamente perdir y así per regola porque casi tutte han no distinción y excepción por la variedad de circunstancias el contexto lo diríamos ahora y cuesta distinción y excepción no se encuentran escritas en sus libros pero bisogna le enseñe la discreción os he puesto la traducción abajo es decir Giustiardini lo decía en el contexto de otra cosa las consideraciones de los discursos de Machiavelo sobre la primera década de Tito Livio es decir Giustiardini lo que decía es los discursos de Machiavelo que es un contemporáneo mío que él hace sobre la década primera de la historia de Tito Livio de la época romana y cómo hay que huir de esa tentación de creer que per regola por naturaleza somos iguales y seguimos repitiendo las mismas cosas esto lo decía Giustiardini en 1528 pero no solamente él y este es algo que una lectura que tengo que agradecer hace muchos años cuando en 2005 se publicó no en 2015 se publicó la segunda edición de Pardela Nature de Escola Macay y Pepe me dijeron que había que leerlo y les agradeceré siempre que yo no había leído a Escola y esto es como la antropología y escuchad resumir en forma muy sencilla el aporte de la antropología estructural de Livio no podría decir que está basada en el hecho de que las diferencias no deben asemejarse sino constituirse como sistema de diferencias que pueden ser comparados entonces la forma de comparar que era usual antes del estructuralismo que todavía lo queda en ciertas partes es decir encontramos una cosa aquí otra cosa aquí por ejemplo el animismo todas las formas de relación entre humanos y animales que los etnógrafos se encontraban en la literatura etnográfica eran concebidos como formas de animismo entonces lo importante es al contrario de apuntar las diferencias y de ver cómo esas diferencias varían sistemáticamente eso para decirlo sencillamente es el aporte principal de Lévi-Strauss que a mí me influenció y que espero estoy llevando a cabo esto es lo que Descolá declaró Alemond al inicio de la pandemia en una de esas reclamaciones que los periodistas han hecho a los antropólogos a los historiadores en busca de esos testimonios para que la humanidad no suspendiera en pandemias como el titular con el que empezaba la charla y esto es lo que decía Descolá podría pensarse que el virus es una metáfora de la humanidad ante la tierra tenemos la misma relación instrumental que un virus en cierto modo dans cette façon que es una expresión francesa en cierto modo dans cette façon el ser humano es el patógeno del planeta y su maestro Lévi-Strauss ya lo había escrito ¿cómo acaba Tristes Trópicos? Tristes Trópicos acaba así diciendo esto ¿no? un mundo en que la antropía acabará por vencer y que habiendo comenzado sin el género humano acabará también sin él y por lo tanto a la hora de establecer miradas históricas a la pandemia la primera cuestión es un ejercicio de modestia absoluta sobre le métier del historien que decía Lucien Ferro sobre el oficio del historiador y es lo que deberíamos quizá haber hecho desde la primera llamada telefónica de un medio de comunicación el 13 de marzo de 2020 a un historiador de la medicina para decirle oye cuéntame ¿qué puedo decir sobre esto? y la primera cosa que deberíamos haber dicho es hacer este ejercicio de modestia cuestionar no el papel del experto sino cuestionar en realidad si la reflexión frívola o si queréis superficial o si queréis banal sobre las similitudes sobre la que nos dejamos y nos hemos dejado arrastrar mayoritariamente durante estos dos años y yo creo que ahí hay un reto intelectual de altura que probablemente no está a mi altura modestamente de lo único que he sido consciente es de que no lo he hecho bien tampoco tengo la fórmula de cómo hacerlo pero me parece que con ciertas inspiraciones probablemente no solamente en el mundo de la historia sino en el mundo de la filosofía en el mundo de la antropología podemos hacerlo mejor la próxima vez porque antes de que la entropía se nos lleve por delante habrá una próxima vez de eso no os quepa la menor duda bueno vamos a si queréis dialogar un poco quizá me he enrollado demasiado perdonad pero me pongo a hablar y no paro aplausos 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 aplausos